muy buenas a todos aquí estamos en reverencia que va no partidazo de el pulársela por dios un trabajo pero cambiado de una vez siempre se nos olvida se ha quedado repetido mucho pero es que es verdad story ya empieza con su chulerío voy a estar bien voy a saber el real de éste no sé qué hora se juega pero se juega hoy hoy sí pero claro el golazo sagna golazo pero tú has visto la jugada de sagna o sea no es un golazo ya lo sé pero a mí me ha gustado vale no veía y atracada de porción o sea sobre todo porque no sabía que iba a entrar huevo esto no puede ser siempre coges tú un equipo ganar ganar ese equipo no chamberlain tío no me tiene de rebote al final es que es que es que es para pegarte por dios con el portero también el portero tira recto y no para todo no lo que está llevado a intentar un sombrerito y no se lo hacen ala derrote guay no 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 que hace motivado vamos allá por dios que pase moses moses no sabe jugar por dios y el mío suelta la pelota a decir que hemos tenido que jugar aquí offline porque online no se puede sacar de medio campo dos para dos hemos probado a ver si se podía jugar igual que el anterior que fue online y nada el cual fue a lluvia 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 inter cierto y mira y golazo de llera no porque te había olvidado claro poder gozaña le está haciendo un partido de su vida Tengo que llevar a Scherter El que tú eres Pim, pam, pum El aro y la arriba, hombre ¿Qué te lo paso yo? Vamos Y te vas a fallecer No A ver, van los dos míos corriendo Que no saben ni por quién tiene que coger la pelota Scherter, tú sabes ¿Cómo entiendes tú, eh, cabrón? Pero salvala, hombre, salvala Ah, no, no, que saco Que saco yo, no te preocupes No Bien, me siento hacer puterío Eh, era elevado Madre mía, que pase Que pase, claro Te he matado Me corto la pierna A ver si te pones la bota Porque te voy ganando ya, eh Pues si no puedo, ah, ya están cayendo los frames Me cago la leche, macho Qué pena no tener otro mando de la Play 4 Para grabar los estos partidos en el FIFA Y así Para traer videos diferentes del FIFA Pues Ya que quiero que no se puede jugar dos para dos Pues jugarlos aunque sea uno para uno Así, off-line Por Dios, sí ¿El portero? Qué golazo El portero, eh Qué maravilla de juego, eh El portero Me descubre en la portería nada Se queda en el sitio Dice Ya vendrá el tío Qué maravilla de juego Espectacular Bueno, sabes que lo bueno Que ahora los frames más bien Yo sí A costa de un gol, pero bueno Bueno, bueno Más portero No, claro Si no tira Perfecto Más perfección Porque te he hecho daño Madre mía No No Le ha cagado yo solo Uy, uy que lo mato Tiene ese sol O sea, pasa Y supongo que estamos para el juego Ala, ala Sí, al final el pito no falta Sí, por Me ha hecho falta Desde que terminó el balón ¿Has visto Walcott como se movía? ¿Era un chetao? ¿Un Walcott chetao? Sí No te creo O sea, chetao no Que corría mucho Menos te voy a tener Bueno Escuadrado Ey, he marcado una falta Es que la receta, claro ¿En serio? Sí No sabía que en este juego Se podían marcar faltas Pero si yo solo le he dado al cuadrado Sí, pero es que tú eres muy bueno Tienes una forma mágica de darle al cuadrado Uy, uy, uy Uy, uy, uy Sabía que si ponía ahí el balón Podía hacer muchísimo Vamos Que buena Después no sabe, pero Chocan los míos Madre mía, ahí va bien, eh Fuera, digo Sí, iba bien tirada No, ahí va bien fuera Pero ¿Dónde está mi jugador ahí? ¿Cómo sabías que me voy para el otro lado, eh? Yo, sí Menos mal que me la regala Un gran recuperación y nuevo ataque Tuvo que tú ahora Porque nada Nada ¿Lo ves? Madre mía ¿Qué haces arriba? Tazón la Salta más No Por Dios, la ha roto solo Porque yo no estaba ni manejando a ese jugador O sea, le estaba dando a que se fuese para atrás ¡Vaya carrera que se está pegando! ¡No! ¡No! Bien ¡No! Uy, que sí Creía que ibas a tirar para esto No, yo también lo creí No No Muere Por Dios, que es un normal ese ¿Se mete por medio y toca la pelota? Bien ¿No? Pues se lo ha quitado ¡Oh, Alcazorla, macho! ¡Qué aguante tiene! ¡Y ese que la hace con el otro! ¡Me tira vaselina! ¡Wow! ¿Has visto que van a sacar el portero? Sí Y con la espalda ¡Madre! ¡Hala penalti! ¿No? ¡Para, dale, hombre! No gana una ¡Vamos, Moses! ¡Starich! ¡Starich! ¡Bien! ¡Toma! ¡Vaya, os te he matado! ¡Se te ha caído tú solo! ¿Y yo? ¡Joder, macho! Los rebotes Va a llegar a mi portería ¡Míralo! ¡Fíjate! Llego con los rebotes ¿No tienes a... Suárez? No, ha salido muy Ah, tienes a... Luis Albert ¿Qué? Que no se ha llegado Que era español Yo no sé dónde ha salido ese tío Pero aquí en el PS No ponen bueno ¡Pelota para Gerard! ¡Por Dios! Es que no se puede mover De aquí ¡Vamos! ¡De rebote! ¿No? ¡Hala! ¡Menos mal! Cuando llego, llego A base de rebotes ¿Eh? ¡Vamos! ¡Muere! 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 ¡Roja! ¡No! Ahora sí ¡Te mato! ¡Por Dios! Estaba yo solo para meter ya un golazo Por la cual ¡No me he hecho la roja! Ah, bueno Pues ahora te meto la falta de Tlanky ¿Es ahora la de la cuadra? ¡Hombre! Desde aquí también se meten Pero Hay que tener más cuidado Mira, te quito el portero ¡No! No me lo quites ¿De verdad que? Miradlo El cabrón Ha desviado ¡Qué cerdo eres! ¡Osward! Encima llego jugando con el tercer portero Con el cuarto Yo con el segundo Incluso con el quinto Yo con el segundo Tampoco Pero los porteros de la sede son todos buenos Tía, más es mi Viviano 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 Y el otro No sé qué es atrás El Fabianski Tranquilo, ¿eh? No lo Roja, ¿no? ¿Ya? Ah, la falta es mía encima Joder puta Porque le hago ahí saltar Qué rojo más intenso, por Dios Me deja ciego Qué rojo pasión Vamos ahí Y lo vuelvo a romper Y lo rompo Y se rompe el solo Madre mía ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía Se ponen solos Espera ahí Es que ya después me ha hecho una ruleta sola He hecho más Vamos a echarme el like Que para correr se sirve Bueno Bueno, y lo metí Le he puesto las cuadras De dentro Uy, que le da cuadrado Lo va a guardar y todo Espérate que lo guardas Que no lo hago golazo, chaval Vamos tres Pero otra vez Que no lo guardes Que eso es una mierda de gol Pero no se pasa a pause Uy, tanto que lo he guardado a mierda Ahora le estoy buscando a la pause Start Vamos ganando por dos Dice, Dios, qué golazo, tío ¿No marca un golazo en su vid? Margo una mierda Y dice, ya está Por Dios Si tiene que darle el pase Al que está en su portería Bien Por Dios No hay Luz Alberto Nada No hay Luz Alberto ¿No hay Luz Alberto? ¿Luz Alberto? ¿Eso que lo has dicho tú o yo? Yo Ah, ya está Ah, tú no te equivocas nunca Yo no Joder con los rebotes Vamos con los rebotes Por Dios Que ha llegado Y todo Es terminado Si no llega a ese Bueno El pase a cazarla El pase no ha sido del todo bueno Gol, 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 gol Que va, está muy bien Gol, 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 gol Esto no va para adentro Gol, 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 gol Venga Venga Mierda Hemos movido el portero Hijo de polo Si mueve el portero No es gol Por Dios Tío Para ya de sacársela ahí ¿Pero qué me ha reventado Hijo de puta Te va a reventar Te has tirado al suelo Para que pique otra falta Amarillo Cigarte Tengo hechao roja de milagro Pudo ser roja ¿Has escuchado, no, a Carlos Martínez? ¿Has escuchado, no? Bueno Y lo deja ahí Mira con la leche No, si veo que vas a tirar para allá ¿Dónde quieres que lo pongas? Otro punto para que no llegue Yo también Quedé desconsiderado Soy tu hermano mayor Me debes un respeto Joder, que Que golazo iba a decir Que regatazo de milagro Ya tienes que llegar a cagarla Bueno Mira, era un puto golazo Porque no había llegado A ver, es que me he equivocado Era eso o vaselín No, más bonito un puterío Que una vaselina en este P La verdad es que sí A menos el puterío No va a ser pero dentro En este Y con avanzado Y van por la cual Por la Bueno, bueno, todo Bueno Menudo topase Se ha hecho ahí Mira lo Vaya base Rebote el balón Que no sabe pa' dónde va Vale, me mataba Joder Que no pinta nada Es mi trucho Menos mal que no Fis fácil Bueno Para centrarla Sí que siento Fis fácil Venga ya tío Moses Por Dios Que se haya jugado Míralo Mami Gerard ganando una carrera ¿A quién? Es que no es fuera del juego ¿Qué haces? Pero sí que era, ¿no? Sí que era ¿Cómo ha pinto el de abajo? Ahora no pinta El de abajo Madre mía ¿El de abajo? Y el de abajo tampoco estaba Pero si el de arriba sí que estaba, ¿no? El primero El rebote Yo qué sé Yo he dicho que no Porque no pinta Pero en verdad En verdad creía que sí No creo que sí que era Joder No me jodas Pero bueno Sabiendo que no nos pinta Aquel de Benzema Online Por Dios ¿Qué paquete eres, Chip? ¿Qué paquete eres, Chip? ¿Qué paquete eres tú? Yo Me dice el que me regala todos los balones Yo no, ¿eh? Yo nunca Madre mía ¿Quién te dejó el reto? ¿Es el que usas? ¿Hace el sombrero? Y otro Madre mía Ese más bonito, ¿eh? Una intervención muy oportuna Y perfecto Si se llega a comer Yo estaba todo el rato esperando Y yo digo Es llena Tengo que tirar Tengo que hacer lo que sea Hacer tiempo aquí Aguantar el balón Por Dios Por Dios Lleva el mío ahí Y mi gol lo habrá Si te vende el rebote, ¿eh? Pues claro No me acuerdo Ni cómo ha sido Uy, qué hostia Le da ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Si la pierdes, la pierdes No llores ahora Vamos a Hostia, claro Walcott Eh, penalti, penalti Penalti, ni qué polla Pero que Madre mía El árbitro va a ese Por Dios Se queda ahí esperándola Walcott, tío A Ture no le vas a ganar ¿Estás pegando un carreron antes? Vamos, Ture La tiene Se la ha quitado el porter Vamos Ture la recupera Es el alma del equipo, ¿eh? Ture Sí, y que Walcott no corre No es capaz de correrse todo el campo, pa Pobrecito Mira, a ver Llámalos de Konami Y diré que le ponga velocidad Si que le falta un pulso Por Dios Me sale otro pase Llega ¡Hostia! Qué malo Hostia Qué malo eres, ¿no? Sin duda He hecho pensar el portero Pero Pero ¿Cómo ha sido eso? Yo qué sé Es por no humillar, ya, ¿eh? No he echado bosta No humillar Un 1-4 no sería humillación Eso es todo Un poco patético Pero bueno ¿Más patético que así es? Sí Por Dios Yo te he humillado tú solo, entonces O sea, no es por humillarme a mí Pero a ti y todo lo que quieras, ¿no? Tira la serie, mira lo que quiero Pues si sales con el portero Y después corres para dentro como una zorra Ha intentado pillar A ver, pero es que no pitan una, ¿eh? No, que te mete uno Puede que sea la última ocasión Qué forma de irse Oye, cazorla No, pero que tire alguien Mira, mira, lo que va a meter Metidos dentro de la portería Es que ¿Cómo voy a ¿Cómo voy a meter goles jugando Si no se puede jugar? Ni offline Si avanzo solo a base Avace A base de rebote ¿No es posible? ¿Ocho tiros, siete puertas Y a diez, siete puertas Pues tampoco así Hubieran sido cuatro goles Y ocho puertas Pero no No ha querido Madre mía No, el mejor son Los goles de miedo Lo metiste Chamberlain El primer gol Corazo Bueno, pues nada Hasta aquí este partidazo De la Premier Esperemos que os haya gustado ya Hasta el próximo Adiós